Trabajan en el montaje de la segunda planta de producción de oxígeno medicinal de importancia en el país. Sortean carencias de recursos y materiales constructivos, pero a pie de obra la intención de cumplir con la palabra empeñada antes que finalice el 2024. Esta obra normalmente surge con la necesidad de oxígeno, con la creciente, la pandemia que hubo de COVID. Y entonces se vio la necesidad de dar aseguramiento nacional a la producción de oxígeno. Fuerzas constructoras de varias entidades granmenses asumen la inversión de esta nueva planta que resolverá definitivamente situaciones complejas con el traslado del oxígeno líquido medicinal que demandan las provincias del Oriente Cubano. La planta actualmente está a un 35% de ejecución constructiva. Estamos ejecutando parte de la instalación del sistema de agua contra incendios. De igual forma se elabora en la parte estructural de la nave de máquinas al tiempo que se ultiman detalles en la subestación eléctrica y en los locales de apoyo a la infraestructura del proceso. Una vez concluida la planta, el principal beneficio es la producción segura de 30 toneladas diarias de oxígeno medicinal, posibilitando la presencia del producto en las unidades asistenciales de la salud del Oriente Cubano. Aparte que se van a poder hacer las paradas necesarias. Hoy como tal, la planta más grande de oxígeno que está ubicada en La Habana y se pueden hacer paradas para dar mantenimiento y esta otra planta asegurará el oxígeno al país. De entrar el resto de los equipamientos en la fecha prevista, la planta deberá comenzar el proceso productivo en diciembre de 2024. No obstante, se trabaja y garantizan recursos y materiales constructivos para concluir la parte civil. La nueva planta de oxígeno medicinal que se construye en Bayamo representa una oportunidad de desarrollo para Granma. Una importante inversión que en medio de la crisis económica que enfrenta el país habla de la voluntad del gobierno y Estado cubanos por asegurar la salud del pueblo. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.